Muy bien, pues hemos llegado a la misión número 13. Ahora estrenamos nueva zona y creo que estamos en África, no estoy muy seguro, pero creo que por ahí cerca. El caso es que ahora tendremos las misiones aquí y bueno, estaría bien que nos agitemos un poco al mapa, exploremos como hicimos en Afganistán y bueno, nuestro objetivo será ir hacia una... bueno, destruir un tanque de combustible creo, no me acuerdo muy bien de que era el tanque. Pero bueno, el caso es que tenemos que ir allí y hacer un par de cositas importantes y realmente la misión no es complicada, solo hay que tener mucho ojo con los enemigos porque hay bastantes enemigos en la zona y es muy fácil que nos detecten así que vamos a tener el mayor cuidado posible. Cuando vayamos dirigiéndonos hacia nuestro objetivo veremos una aldea, una pequeña aldea, está lleno de recursos, podéis entrar y buscar cositas dentro de las casuchas estas porque hay diamantes, hay recursos para la Mother Base, hay de un poco de todo. Pero bueno, esto ya sabéis que como es opcional podéis hacerlo o no podéis hacerlo, haced lo que queráis. El caso es que cuando lleguemos a nuestro objetivo veremos con los binoculares y mientras hacemos las tareas de reconocimiento veremos uno de los objetivos que es el tanque. Ese tanque vamos a tener que destruirlo con C4, ¿vale? Es importante de que hayamos desarrollado el C4 antes de meternos dentro porque si no tenemos nada y si nos metemos lo vamos a tener que dejar caer desde la Mother Base pues va a ser un poco complicado pasar desapercibido mientras un globo cae con tus cosas que necesita, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo encontré una zona por la que se puede entrar sin problemas que es esta cañería de aquí, cañería o túnel o lo que sea. Podemos subir las escaleras y desde ahí, que debería de estar la zona más o menos despejada, podemos acceder hasta el tanque que necesitamos, que está aquí. Colocamos el C4, nos bajamos la escalera, bueno, ya ahí te ponen como detonar el C4 así que es lo que vamos a hacer. Muy bien, pues ese será uno de nuestros objetivos. El siguiente objetivo es desactivar una cosita que tenemos ya ahí marcada en el minimap. Van a venir enemigos a investigar la zona así que hay que tener bastante ojo aquí porque es muy fácil que nos pillen ahora porque ahora están los enemigos alerta y van a querer ver qué está sucediendo y nos pueden ver perfectamente ya que el escenario es bastante amplio y es muy... Pues ahora tomaremos las escaleras estas del fondo, subiremos, si hay enemigos podemos hacer lo que queramos, podemos cargarnoslos y que nos den por saco mientras hacemos nuestra misión. Bueno, ahí cogí un poquito de perlas, pero bueno, no pasa nada porque mis tíos a la cabeza son muy efectivos. Bueno, pues vamos a intentar subir las escaleras. Si vemos que hay mucho personal alrededor, vamos a esperar a que se disipe un poco la niebla, ¿vale? O sea, la niebla me refiero a que se vayan todos los enemigos porque están en la zona donde necesitamos subir. Esperamos a que se vayan un poco más lejos y ahora sí subimos las escaleras y bueno, supongo que a lo mejor quedarán dos o tres enemigos ahí que son más fáciles de eliminar que a siete, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar a algunos enemigos para que no nos estorben en nuestro camino de vuelta. Y bueno, este va a ser uno de ellos. Este va a ser otro de ellos que va a subir a investigar qué es lo que ha ocurrido con ese. Y ahora va a venir otro por aquí. Ya os digo, si no habéis alertado a nadie o habéis hecho la otra tarea antes, pues entonces esto no ocurriría. Que bueno, podéis hacerlo en orden que queráis, sabéis, que podéis hacer un objetivo primero y después... Después podéis hacer el tanque, esa decisión vuestra, podéis hacer lo que queráis. Bueno, cuando lleguemos a la puertecita que vimos con los binoculares, vamos a abrirla forzándola y vamos a activar o a desactivar más bien el interruptor que está aquí. Y ahora vamos a ir de camino de vuelta a... Bueno, de camino de vuelta no, a salir de la misión. Lo que vamos a hacer es tomar el mismo camino que hemos recorrido para entrar. O sea, vamos a ir bajando todas las cosas que podamos hasta... Sin llegar ahí abajo con los cadáveres y las cosas. Sabéis lo que quiero decir, subir las escaleras. Y estaremos cerca de la tubería por la que entramos, que está un poquito más adelante. Tomamos este camino de por aquí y llegaremos hasta la zona por la que hemos entrado. Es bastante fácil salir por aquí, es un atajo bastante apañado y bueno, podéis tomarlo sin problemas ya que no hay enemigos por esta zona. Donde si van a haber enemigos seguramente va a ser cuando intentemos salir. Van a estar con las armas bípedas estas que visteis, si no recuerdo mal, en el último episodio, en el 12 me parece. Pero bueno, podemos acabar con ellos con cualquier pistola o cualquier cosa y esto ya no queda absolutamente nada. Muy bien, pues si hemos hecho todo esto y hemos acabado con los dos enemigos esos que nos hicieron. Nos estaban estorbando, pues ya habremos terminado la misión. Solo hay que salir del área enemiga y ya, pues podemos decir que el episodio 13 lo hemos completado por fin. ¡Gracias!